Durante 2015, 1.327 mujeres oaxaqueñas denunciaron haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por dependencias de los gobiernos estatal y municipal. Los ayuntamientos, con un total de 479 quejas, fueron las entidades donde más se vulneraron las garantías del sector femenino, esto según un informe entregado por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. En el recuento, que hace referencia a las dependencias que con mayor frecuencia violan los derechos humanos de las mujeres en Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública aparece en el segundo lugar con 281 quejas. Le sigue la Secretaría de Seguridad Pública con 137. La Defensoría documentó que en 2015, el principal derecho violentado en contra de las mujeres fue la seguridad jurídica, con un total de 386 casos. Agregó que otros derechos violentados con un alto índice de denuncias son el derecho a la libertad y seguridad personal, que registraron un total de 164 casos. El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.